Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión, me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de lleno al amor Solo te veo en el momento Esperando respuesta veo que hoy Tu ausencia llega nada más Las cosas deben de seguir Y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de lleno al amor Solo te veo en el momento Solo te veo en el momento Solo te veo en el momento Mi regamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de la mano Solo te veo en el monitor Solo te veo en el monitor